Ahí viene la chica nocturna muy bonita Por cierto señores y la compran por cualquier precio La emborrachan, la cogen y tomen Cuando comienza la noche con su mirada engaña a cualquiera Y tiene unos ojitos azules Y su cuerpo es como una sirena La motosierra le dicen porque lo deja paro parado No le importa sea grande o pequeño A todo hombre lo deja doblado ¡Bacanes! ¡Cuidado con la motosierra! ¡Ay, ay, ay! Señores, ella es muy bonita Con ella se pasa divertido Pero cuando le llega la noche ¡Ay, con otro lo deja metido! Y cuando llega un extranjero Con ella siempre se equivoca Porque piensan que es una niña Mentiras que con su cola es muy loca La motosierra le dicen porque lo deja paro parado No le importa sea grande o pequeño No le importa sea grande o pequeño No le importa sea grande o pequeño A todo hombre lo deja doblado La motosierra le dicen porque lo deja paro parado No le importa sea grande o pequeño A todo hombre lo deja doblado